Muy buenas chicas, chicos, soy Jotam y bienvenidos a otro incendio Bueno chicos, hoy estamos directamente asistiendo a un incendio eléctrico, supuestamente en un edificio Vamos lo más rápido posible a ver si podemos llegar Y si puedo, voy a adelantar a mi compañero Porque ya sabéis que cuenta el tiempo de llegada, el tiempo de respuesta Solamente si puedo, y creo que sí, que aquí voy a poder ¿O no? No, 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 no puedo, me encierra Simplemente os quiero decir que, bueno, pues están teniendo bastantes actualizaciones De hecho hoy ha sido la última, han sido unos 300 menos Y han mejorado algunas cosillas que, bueno, pues sí que tenía bastantes fallos Y creo que es una mejora muy buena lo que han hecho No te cierres a la derecha Vale, ahí lo tenemos De hecho mi compañero está girando ahí en esa calle No sé, va por otro sitio Bueno, pues aquí estamos Un incendio no estaba muy lejos Es un edificio de... Dos plantas al parecer Dispatch a todas las unidades Unidad 1 en la escena, asumiendo el comando Vale, perfecto Es un incendio eléctrico Lo que os decía al principio Tenemos que localizar Primero las personas Apagar también el tema de... El cuadro Que por cierto, una cosa os tengo que decir Aunque esta misión ya la hemos hecho en el pasado Eh... Sí que es verdad que... Bueno, los objetivos cambian muchísimo Son bastante diferentes De una misión a otra Vale, lo primero que voy a hacer es pillar No, el hacha no, tío Vamos a pillar la palanca Y necesito el verde que se venga conmigo Vale, que se le lleve mi compañero Pues es lo que os digo Están teniendo muchas actualizaciones No me fío ni un pelo de esta puerta Lo sabía, tío Vale, tenemos aquí el cuadro eléctrico Vale, necesito que venga... Cuando deje a la persona Necesito que venga el verde conmigo otra vez Dale, no hay nadie por aquí Nadie aquí Y nadie aquí A la siguiente planta A ver, un momento, tío Voy a llamar al verde que se venga para aquí I'm with you, boss Lead the way Nadie Yes, sir Uff, tenemos muchos aquí Yes, sir Tenemos muchas personas ahí Voy a revisar por aquí Por si tuviéramos alguna más Hostia, voy a bajar rápido Dejo a estas personas y... Y volvemos No me esperaba que tuviéramos tantas personas En la planta superior Y ya habéis visto Muchas personas Bueno, pues es lo que os digo Están actualizando el juego muy a menudo Desde que ha salido no ha pasado un mes Ha pasado dos semanas Dos semanas y pico Y... Ya hemos tenido tres actualizaciones de 300 megas Solucionando muchos problemas Incluso uno que al parecer se estaba dando Yo no estaba informado Que es que la partida, pues, se borraba Y eso sí que es un problema De que tengas tu partida hecha Y de repente, pues, que se te borre Eso es un problema Vale, los compañeros están bajando dos Necesito el verde que se venga conmigo Vale, objetivo completado Ya no queda nadie De todas maneras, voy a revisar por si acaso Ahí lo tenemos Pues nada, vamos a poner el incendio No sé si puedo abrir estas No, no puedo Por aquí no podemos abrir nada más Venga, vamos a bajar rápido y... Uff, mira cómo está esto, tío De humo Menos mal que en la planta inferior Menos mal que en la planta inferior Venga, rapidito Manguera Eh, pero píllame la manguera, tío Vale, no se la puedo dar al compañero directamente Nada, y una de las cosas que sí os digo es... No sé, me estáis diciendo, por ejemplo Diferentes tipos de juegos En los que ya he subido al canal Donde hay cuerpos de bomberos Ambulancias También hay policía y demás Que me estáis diciendo de que... Bueno, que realmente, pues... Que son juegos que merecen la pena Y sí, la verdad es que merecen la pena Pero... El problema no es que merezcan la pena o no Sino de que este es mucho más moderno Se ve muy bien Le falta un poquito de optimización Desde mi punto de vista Pero es un cubo increíble También estaría muy bien Que los compañeros fueran un poquito más independientes Que yo no les tenga que preparar Lo que es decir la manguera Que tuviera una opción Eh, decir Oye tú, el... El amarillo Vete... Eh... Directamente Y coge la manguera Eso es una cosa que no tiene Tengo que coger Hacer así Irme O llamarle Que venga hacia mí Y darle lo que es decir Eh... La manguera Ya, una vez que le doy la manguera Le cojo Y le mando al fuego Que también está muy bien hecho Porque lo que estamos haciendo es como... Como jefe de equipo Coordinar a mis compañeros Para... Para que vayan a... A donde tienen que ir O donde yo quiero que vayan Vale, ponemos esto Esto por aquí A ver si hay en un futuro Bueno, pues los creadores De este juego Piensan en... Seguramente la comunidad Ya le habrá mandado Un montón de mensajes Y le habrá dicho Oye, que queremos que el juego Pues... Eh... Estar en la base Y... Y poder Lo que es Eh... Estar esperando A que entre un aviso Seguro que... Seguro, seguro, seguro Vamos a empezar apagando por aquí Tenemos hasta el techo, tío Ardiendo Bueno, pues el objetivo Apagar el incendio Y ya está Finalizaríamos Vamos Vamos Un poquito más de agua Bueno, otra cosa Que estaría muy bien Que le pusieran a este juego A este simulador Yo creo que sería Lo que es Un chat de voz Eh... Que pudiéramos hablar Con otros jugadores Y decirles No sé Meterte en una sala Por ejemplo Que se hable español Y decir Oye, que... Pero que hacéis metidos en el fuego Pero si estáis en el fuego metidos Madre mía, chaval Madre mía Los compañeros Que se meten en todo el fuego Es lo que os digo Poder entrar en una sala de español Eh... No sé Que te ponga ahí un servidor Y te diga Eh... Salas en español Salas en inglés Salas en... En alemán Y directamente Pues poder entrar Y decir Oye, pues mira Quiero jugar con gente Que hable castellano Que hable español Y directamente pues Te puedes meter ahí Y... No sé Puedes coordinarte Con tus compañeros Y demás Es una cosa Que yo creo Que le falta Yo creo Que es una cosa Que le falta Vale Vamos a dar un poquito aquí Al techo Menos mal que la electricidad Le hay quitado Que si no Todavía salía peor Hostia Eh, 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 eh Que me quemo, tío Me he metido muy, muy adentro Buah, este edificio va a quedar totalmente destrozado Mira, chaval Que se ha revivado Pero, ¿qué dices? Si esto lo tenía ya casi apagado Ha vuelto a salir de golpe ahí Todo el agua Digo, todo el fuego Venga, a ver si se puede apagar Sigo diciendo Si fuera un simulador 100% fiel a la realidad Eh, esto que yo estoy haciendo Entrar así metiéndome Donde está todo el fuego Aquí en el techo y todo Eh, no se debería de poder hacer No se debería Sería totalmente Es una locura Y Creo que No se Le falta Un poquito de realismo Pero sigo diciendo Es un juego muy divertido Muy entretenido Vale, esto de aquí lo tenemos Vale, la batería está No se que están haciendo mis compañeros Tienen que estar haciendo algo Porque no se lo que están haciendo por ahí Si, están Están trabajando con el agua Porque lo estoy viendo Pero No se lo que están haciendo Lo que quiero decir Que no se en que foco Están trabajando Vale, a ver si podemos apagar toda esta zona Os hago todo el tiempo de la misión media A ver, yo ya os digo Yo no voy a la carrera para conseguir Vamos a decir Sacar una medalla de oro O sacar la puntuación De mira que bueno soy Que ha apagado el fuego En el azul Voy intentando Lo que es hacerlo Pues un poquito más A la vida real Primero las personas Salvar a las personas Cortar la electricidad Y luego pues El tema de De ir a por el incendio Lo primero siempre es Salvar a las personas Siempre No poder llegar Ponerte a apagar el fuego Y no salvar a las personas Eso Eso no se puede hacer Bueno pues esta habitación La tenemos Mira el chaval Es que se mete ahí De repente De golpe No apaga el techo No hace nada Simplemente dice Hala Yo entro aquí Vale estoy notando Como que se laguea Un poquillo el fuego Oh chaval La que hay aquí Un poquillo el fuego No hay aquí Un poquillo el fuego No hay aquí Un poquillo el fuego Un poquillo el fuego Bueno pues en un principio Yo creo que Cuando apaguemos La planta inferior Creo que en la planta Superior S A lo mejor En la primera planta Tenemos algún pequeño foco Si no ha crecido Pues claro Y el fuego Nada más que te despistas Un poco Crece un montón Vale creo que nos queda esto De aquí Tenemos otra zona Donde están mis compañeros Míralo tío Está aquí Uno de mis compañeros Y no No consigue hacerse Con el fuego Míralo tío Vale esto si lo tenemos ahora Y bueno pues ya estaría Solamente ha sido El incendio De la planta inferior No está mal No está mal Oye Hemos tardado Unos 17 minutillos O así No está Nada mal Y es lo que os digo Cada vez que hacéis Una misión Siempre cambian los objetivos Cambian las personas Cambia Si es un incendio eléctrico Si es un incendio Directamente Que se ha generado En la última planta No sé Siempre varía Varía muchísimo Y eso Mola mucho Bueno chicos Nivel 22 23 creo Si Nivel 23 Justito Y A ver si se ha desbloqueado Algo nuevo Simplemente Por saberlo Vale El incendio que acabo de hacer Es este de aquí ¿Qué más tenemos por aquí? Pues Me parece que no se ha desbloqueado Nada ¿No? Absolutamente Nada se me ha desbloqueado Acabo de subir de nivel Y no se ha desbloqueado Ninguna misión No sé A lo mejor esta de aquí Que está así como Como un poquito en gris Si puede ser Puede ser Pues nada chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós